Este domingo se festeja el Día del Padre y Pepe Aguilar ofrece concierto gratuito en la CDMX para celebrarlo, foto tomada de web, todos los años, el tercer domingo de junio se festeja el Día del Padre y los mexicanos hacemos cualquier celebración en grande, por eso, la tarde de este 17 de junio Pepe Aguilar dará un concierto gratuito en la Ciudad de México De acuerdo con Chilango, Pepe Aguilar se presentará gratis en el Monumento a la Revolución, acompañado por sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, además Guadalupe Pineda estará presente como invitada especial El evento comenzará a las 16 horas Guadalupe Pineda arribará al escenario cerca de las 19 horas, mientras que Pepe Aguilar y compañía comenzarán a cantar a las 20 horas No te quiebres la cabeza por ver a dónde llevarás a tu papá el Día del Padre, láncense a ver a Pepe Aguilar en el Monumento a la Revolución Un Día del Padre Bien Padre, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Guadalupe Pineda como invitada especial, este domingo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México Cento Circunflejo Staff, pppit.twitter.com.fnl7ptqjf, Pepe Aguilar, arroba Pepe Aguilar, 13 de junio de 2018 AN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!